Mi corazón llena Ay, no te esperas a ti Ay, no te esperas No te esperas Ven, necesito ver Sé que no te esperas Por la luz de tu amor Ay, no te esperas Y no te esperas Ven, necesito ver Sé que no te esperas Por la luz de tu amor Ay, no te esperas Ven, necesito ver 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 Que guajuato Y que guacán Que total, estamos aquí al lado Unas cuantas curvas Y que bonitas Y que bonitas son las curvas O les gustan las planas O les gustan los planos Está bien feo Que estén así Está bonito el... ¿O qué? ¡Qué bonito es verlos, chicas! ¡Venga, maestro! ¡Venga, maestro!